¡Hey! ¿Qué pasa Dobotreslanders? Soy Pachimejías. Posiblemente el químico más manco del mundo. Y estamos aquí en Diablo 3, donde nos vamos a empezar a repartir candela en la torre de los malditos. Tenemos que encontrar la torre de los malditos. ¡Uy va! ¡Qué pesadilla de tía! Vale, hemos llegado hasta aquí. Genial. Vale, hemos encontrado la torre de los malditos. Por aquí. ¡Uy! La música está súper chula. Lo sé. Porque yo soy un fenómeno. Y tú eres muy buena hechicera. Todavía no. Eso está bien. ¡Uy va! So... ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues no está tan mal. Estamos repartiendo aquí. ¡Uy, uy, uy! Eso va a explotar. No, me estoy acercando yo a ellas. Madre mía, la que se ha liado. No me congenes. Cuidado, aquí hay algo. A ver, ¿cómo vamos de inventario? Pues vale, aunque realmente no lo estamos haciendo nada mal. No corras, cobarde. A ver, por aquí y por abajo. Ya empezamos con caminos secundarios. Las serpientes estas que salen de repente. Ya te dije. Másacre supremo. ¿Puedes parar aquí para abajo? Mira, a por este. A ver, ¿qué me está confiando? ¿Puedes parar aquí? Madre mía. Yo tampoco. Matalo, 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 matalo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Congelado en el infierno. Madre mía. No estoy listo. Nunca dejas de impresionarme. Puh, lo sé. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver, ¿cómo vamos de cosas? Vamos bien de cosas Y ahora otra vez para arriba, madre mía Serpiente demoníaca Por aquí ¿Y por qué no apareces tú ya y te reviento la cara? ¿Cómo va más de tiempo? 9 minutos Vale Pues mira Muy bueno Pata, placa Pues mira Pues 10 minutos 35 segundos Y vamos a dejar aquí el vídeo Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo en el que vamos a repartir todavía más tortas Adiós, adiós, adiós